La Policía Nacional desarticuló la banda criminal Los Sádicos de Trujillo, deteniendo a sus presuntos integrantes, Ivo González Burga y Marles Herrera Peña, acusados de trata de personas en agravio de una persona con discapacidad. Ellos están investigados por el delito de trata de personas en la movilidad de explotación sexual en agravio de una persona que tiene discapacidad. Esta discapacidad lo tiene en la manera auditiva y también en el lenguaje. Entonces, los hechos ocurrieron el día 3 de septiembre del año 2023, cuando la víctima es convencida por uno de ellos para que se constituya hasta las instalaciones de este búngalo mónaco ubicado en la zona del bosque. Pero posteriormente, estos sujetos la ultrajan, la violan, le practican el acto sexual. Ellos, por la finalidad de que puedan atenuar lo que habían hecho, le hacen un pago de 40 soles. Se realizaron allanamientos en dos inmuebles en Trujillo, donde se incautaron objetos como preservativos, celulares, un cuaderno de ingresos, una laptop y dinero en efectivo. La intervención fue coordinada con la Fiscalía Especializada en Trata de Personas. Y se presume que estas personas sean integrantes de una red que se dedica a la explotación sexual, pero acá hay un agravante de que la víctima es una persona con discapacidad física. Los detenidos y las evidencias fueron llevadas a la comisaría El Alambre para las diligencias correspondientes, que serán fundamentales para determinar el futuro de los investigados.